¡Hola! ¿Qué tal? Para los que no me conocéis, mi nombre es Susana y habréis visto ya la miniatura que vamos a llevar a cabo en este tutorial cuatro modelos diferentes, cuatro patterns de unas pulseras básicas que me habéis pedido, me habéis mandado fotos y demás a ver si podía subir el tutorial. Entonces en lugar de hacer un tutorial, un vídeo de cada una de ellas, como ya sabemos que lo tenemos en muchos tutoriales del canal, ya sabemos iniciar una pulsera y terminarla. Lo que os voy a enseñar en sí es qué nudos tenemos que hacer para que salgan esos dibujos de los cuatro patrones diferentes. Así que os aconsejo para estos modelos que uséis cordón de algodón encerado, cola de ratón, porque yo lo he probado, ya sabéis que hago pruebas siempre primero, lo he probado con hilo encerado y no me termina de gustar. Podéis probarlo vosotros, por supuesto, pero sale muy pequeñito y no se termina de apreciar bien el dibujo, lo que es el patrón en sí. Entonces, sabiendo comenzar una pulsera y terminarla, que tenéis en la lista de reproducción de Iniciación al Macramé, tenéis normalmente, siempre que hago un tutorial, lo hago de principio a fin, como iniciarla y como cerrarla. Ya decidís vosotros cómo queréis iniciarla, si la queréis para hacer ajustable o la queréis con ojal para hacer al final con un botoncito o similar, eso ya lo decidís vosotros. Pero en este tutorial os voy a enseñar esos cuatro patrón diferentes, que quedan muy bonitos, y así he intentado agrupar, en lugar de hacer cuatro vídeos diferentes, hacerlo uno, y os enseño los cuatro modelos. Así que espero os guste. Vamos allá con el tutorial. Pues vamos con el primer modelo, que es el que veis que está en verde oscuro. Seis hilos, veis como lo que os voy a enseñar es, como os he comentado, lo que es el patrón en sí. He elegido cola de ratón de un milímetro, y la he elegido así en color gris clarito, para que lo podáis ver bien. Vamos allá con el patrón. Para este modelo, vamos a dividir tres hilos en un lado, tres en otro. ¿Qué vamos a hacer? Con el primero, vamos a hacer, sobre el segundo y tercero, un nudo en forma de cuatro por arriba, y subimos hasta arriba, apretamos, y un nudo en forma de cuatro por abajo. Y apretamos. Ya tenemos ahí una parte. Hemos hecho esta parte, lo voy a subir, bajamos la parte derecha, y con el último, sobre estos dos, hacemos una P por arriba, ajustamos, y con el mismo hilo, una P por debajo. Ya tenemos la otra parte. Bajamos todos, y con estos, sobre estos cuatro, vamos a hacer un nudo plano. Vamos subiendo. Un nudo plano completo. Lo hago de nuevo, una vez más. Separamos. Un cuatro por arriba. Un cuatro por abajo. Nos vamos, lo subo para que no nos equivoquemos. Nos vamos al otro lado. Una P por arriba, una P por abajo. Bajamos todos, y con los de los extremos, sobre los cuatro centrales, hacemos un nudo plano. Si queréis hacer este modelo, así os doy las medidas. Si queréis hacer este modelo en pulsera, para unos, en pulsera con cierre ajustable, para unos 15 centímetros aproximadamente, que luego ya sabéis que con el ajustable son entre 15 y 21 centímetros de muñeca, tendríais que poner los seis hilos de 90 centímetros. Y con ello tendríais, para, os saldría el dibujo. Este sería el primer pattern. Vamos a por el segundo. Vamos a hacer los pasos de cómo hacer el modelo que en la fotografía veis en color naranja. Seis hilos, de la misma forma. Lo único, en este modelo, os digo lo mismo que en el anterior. Si queréis hacerla completa, necesitaréis del primer y segundo hilo, 90 centímetros. Del tercero y del cuarto, 45 centímetros. Y de los dos últimos, 90 centímetros. Pues vamos a coger, aparto los dos de la derecha, y con los dos primeros, vamos a hacer un 4 sobre los dos segundos por abajo. Y subimos. Estos son los del medio. Ya lo tenemos ahí. Venimos a este lado. Y con estos dos, hacemos una P por abajo. Y subimos. Dejamos. Cogemos aquí. Y hacemos un 4 por abajo. Con los dos. Cuando ajustéis. Cuando ajustéis, hacéis así, para que lo vayan a su sitio. Estos siempre los del medio. Por eso, en este modelo, como lo que anudan son los extremos, los dos del centro, lo que os he comentado, son más cortitos. Y ahora aquí sería una P por abajo, con los dos. Aquí se trabajan de dos en dos. Y así continuaríamos y saldría ese patrón. Vamos allá con el siguiente. Vamos con el modelo que en la fotografía lo tenéis en color amarillo. Vamos a poner seis hilos también. Lo único que sucede lo mismo que la que hemos visto antes. Los dos del medio, tercero y cuarto, 45 centímetros. Y los dos de cada extremo, de 90 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es, cogiendo uno de cada extremo, sobre los cuatro centrales, vamos a hacer un nudo plano. Un nudo plano completo. Hacia un lado y hacia el otro. Sobre todo los centrales. Ya lo tenemos ahí arriba. Levantamos extremos. Y ahora, con... Ahora tenemos cuatro centrales. Pues sobre estos dos, con estos, vamos a hacer tres nudos planos completos. Vamos a ajustar bien ahí. Aquí tendríamos uno. Uno y medio. Dos. Dos y medio. Y tres. Tres nudos planos completos. Bajamos los extremos y sobre los cuatro, vamos a hacer un nudo plano. Hacemos... Apretarlo justito para que, aunque luego lo acomodamos, para que se quede... Y así se queda el nudo plano central y las aberturitas a los lados. Ya tenemos otro modelo, como veis, muy fácil. Vamos a por el último. Vamos al último modelo, que es el que tenéis en color verde claro. Ahora veréis que fácil. También. Vamos a empezar exactamente igual, con un nudo plano sobre todos. Y los extremos los levantamos. Voy a ponerlo así para que veáis que se levantan. Y ahora, con el que hay ahora aquí primero, sobre los dos siguientes, vamos a hacer un cuatro por encima y un cuatro por debajo. Un cuatro por encima y un cuatro por debajo. Y ahora, este que es el que acabamos de hacer, lo subimos y bajamos el que estaba arriba. Tenemos una parte. Os la enseño así porque así seguro que no os confundís. Vamos a este lado. Con el que hay aquí. Sobre los dos centrales, una P por arriba, una P por abajo. Vamos a hacer una P por arriba, una P por abajo. Y cuando terminéis, ese lo subís y bajáis el que estaba arriba. Y volvemos a hacer lo mismo. Un cuatro por arriba. Un cuatro por abajo. Y sin soltarlo, yo lo hago así porque seguro que no nos equivocamos. Subimos arriba y bajamos el que estaba arriba. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Una P por arriba. Una P por abajo. Lo subimos y bajamos el que estaba arriba. Y así seguiríamos, ¿veis? Y es como salen las curvitas entre los distintos nudos El caso de este modelo, que nos lo he dicho, son seis hilos igual Tenéis que poner menos los dos centrales, que serían el tercero y el cuarto Que con 45 centímetros tendréis suficiente Los cuatro hilos restantes de 90 centímetros O sea, primero y segundo de 90 centímetros Tercero y cuarto de 45 y quinto y sexto de 90 centímetros Así que, cuatro patrones súper básicos, muy bonitos para hacer en cualquier color Y, como siempre os digo, espero os haya gustado, que lo pongáis en práctica Otro tutorial más, bueno, tutorial cuatro en uno De los que me habéis pedido Y espero ya recibir fotos de los trabajos Así que, a seguir trabajando A seguir haciendo nudos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!